... Ha venido un auto... ...habio un auto... ...focando bocina, digamos, obviamente, para que se abra el tránsito... ...para poder tener más... ...recorrido, digamos, llegar acá al sanatorio... ...9 de julio venía la señora con contracciones... ¿Y este tipo de intervenciones ya las han tenido que hacer otras veces o no? ...muchas veces, a veces por otra... ...por otra causa... ...por otra... ...y la gente respeta, ¿entiendes? ...más malo... ...sí, sí, no, la gente colabora bien... ...uno ya viene como empleo público, digamos... ...aparto el uniforme este... ...para poder adquirirse el tránsito, pasen el... ...lojo, todos los vehículos, digamos, si es necesario... ...y... ...tragladarlo, digamos, que era... ...muchas gracias... ...de nada... ...muchas gracias... ...muchas gracias...